Ya estamos en el café de la política, el café de Clapton, y lo tenemos al intendente de Chimbas, a Fabián Gramajo, a quien le damos las gracias por haber estado hoy acá. Intendente, buenas tardes y bienvenido. Bueno, ¿cómo está Mauricio? Muy buenas tardes. Yo recién decía en los rumores que ayer el gobernador Uñac los llamó y que no solamente les bajó línea de cómo tienen que trabajar, sino que dijo, en palabras más, palabras menos, quien no gane su departamento no piensa en ser candidato en 2023. ¿Fue así? Hemos tenido una reunión, una charla con el gobernador, pero hemos hablado de la agenda netamente institucional. Obviamente que somos hombres de política y charlamos de política, política, pero me parece que haciendo las cosas bien institucionalmente vamos a cosechar buenos resultados en el proceso electoral que se avecina, pero hoy la agenda tiene que ver netamente con lo institucional, cómo sigue creciendo cada departamento. A ver, todos los departamentos de la provincia de San Juan, Mauricio, más allá del color político que sean, están haciendo una obra gracias al gobierno al gobierno de la provincia o al mismo gobierno nacional. Obviamente que a partir de la elección que tengamos este año comienza una nueva etapa de cara a lo que pueda llegar a ser el 2023. Esa es la respuesta del cuaderno, de guión. La respuesta es que han hablado de política. Siempre hablamos de política. Por eso estamos en el café de la política. Bueno. Porque hablamos de política, es lógico, es real, pero no se ha atado nada a ningún tipo de resultado, ¿no es cierto? Se ha atado todo en relación a lo que es la agenda en medio de una pandemia donde hay muchas cosas por hacer y nos tenemos que acomodar de la mejor manera, Mauricio. Igual yo soy el gobernador, ¿no? Y no conseguís un buen resultado y después en 2023 querés ser candidato y la verdad que te digo que no. Pero obviamente que tiene que ver con la política, es lógico. Pero bueno, para eso hay que trabajar mucho ahora, hay que hacer lo que más se pueda, redoblar todos los esfuerzos que se puedan redoblar y ganar bien. Después, bueno, habrá otro camino de cara al 2023 tal cual lo define el gobernador. Pero ahora hay que trabajar mucho para ganar bien. ¿Están en condiciones de ganar bien? Yo no sé si estamos en condiciones de ganar bien. Creo que hay que hacer las cosas bien institucionalmente para poder ganar bien electoralmente. Son cosas diferentes, ¿no? Hay departamentos que están complicados. Unos más, otros menos, otros pueden estar un poquito mejor. Pero bueno, todo no alcanza con uno, alcanza con el contexto general, ¿no? Y proponerle a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas que acá se están haciendo cosas en viendo la provincia, que el gobernador encima trabaja por encima de cualquier cuestión política y que lo que necesitamos es que los sanjuaninos y las sanjuaninas nos acompañen respaldando a nuestros candidatos y candidatas para que sigan representando los intereses de la provincia. Vos dijiste recién, hay departamentos en los que estamos bien y otros departamentos en los que no estamos tan bien. Te voy a empezar fácil. ¿Cuáles son esos departamentos en los que están bien? No, 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 no... A ver, no puedo hablar con el diario del lunes. No, no, hablemos con lo que ha pasado hasta ahora. No, yo creo que hay que hacer una evaluación objetiva. Ahora sabemos que tenemos departamentos que son bien administrados, se trabaja bien y demás, como es el tema de Santa Lucía o el mismo Rivadavia, donde somos oposición. Y bueno, son departamentos que no nos ha ido bien en el último proceso electoral y me parece que ahora tenemos la posibilidad de recuperarlos en este primer paso de cara a lo que va a ser el 2023. Bueno, hay que enfocar ahí algunos otros departamentos que tenemos que trabajar mucho para que logremos un buen resultado. En esa situación que vos contás, en la elección legislativa anterior, en la de medio término, el frente oficialista ganó ahí, después no se replicó, eso es la elección departamental. Pero pasa, porque dos más dos en política no es cuatro. Tenemos que hacer lo mejor en esta elección para que no nos pase lo que pasó en la última elección, para ir de cara al 2023 con los mejores hombres o mujeres y poderse ocupar esos departamentos. poder consolidar el proyecto. Has hecho mención a Santa Lucía y te ha subido a una pasarela que te ha dejado en Rivadavia. ¿Y Capital? No, Capital es un electorado complejo para el espectro político del cual nosotros representamos. Es una elección de medio término y habrá que trabajar mucho para que esos votos de Capital sean compatibles con el voto de Santa Lucía y con el voto de Rivadavia. Nosotros tenemos un voto muy semejante al del Rausino y a una zona de Capital, de Rivadavia hacia el oeste, Santa Lucía también en la franja de calle Benavides. Hay un espectro que nos acompaña, hay otro que no, que hay cosas que mejorar, que bueno, hay mucho para analizar, ¿no? Pero en resumen, lo que nosotros hablamos y vamos a proponer es que lo acompañen al gobernador para que la provincia siga creciendo por encima de cualquier cuestión política. ¿Vos sabés que hace algunos días yo charlaba para el diario con Franco Aranda y él decía si Baestroki no mejora, va a tirar para atrás los candidatos del Frente de Todos. No quiero puntualizar en Capital, pero si en los departamentos que por ahí la gestión no es del todo buena, no porque lo diga yo, sino porque la gente se queja diario. Recién leían el mensaje de una vecina acá, del centro cívico, que se le tapa de agua su casa. O sea, ¿crees que el intendente que no tenga una buena gestión va a tirar para atrás a los candidatos del Frente de Todos? Mira, yo creo que los intendentes hoy vamos a plebiscitar la gestión, todos los intendentes. ¿Por qué la lógica y la política? Si yo salgo a la puerta de mi casa y hablo con un candidato, tengo que ver cómo hice la plaza, cómo hice el parque, cómo mejoré la iluminación, cómo trabajé con cada una de las aristas que hacen al gobierno municipal, porque si no lo decimos, me van a decir, mire, Gramajo, ¿por qué no hizo algo por el departamento y ahora me está proponiendo candidato? Porque uno sí que ha gobernado primero y después vemos la política. Yo creo que todos vamos a plebiscitar. Obviamente, quienes aquí tenemos un segundo mandato, de alguna manera hemos tenido a lo mejor más tiempo y posibilidades de concretar más cosas. En los que están comenzando se les ha complicado también y mucho por el tema de la pandemia. ¿Vas a ser candidato a diputado nacional? Tomá el café. Tomá el café y así te dé tiempo a contestar. No, no, no hemos hablado de candidaturas. Hablamos de política, pero no de candidaturas. No se han definido todavía. ¿Te gustaría? Ni los hombres. Tengo todavía hasta el 10 de diciembre del 2023 la responsabilidad de gobernar el departamento de Chimbas. Entonces, en el medio ni lo hemos pensado. Obviamente que hemos charlado diferentes escenarios que se pueden dar en la política, pero confirmado nada. ¿Sos el mejor intendente que hay hoy en San Juan? No sería objetivo. No sería para nada objetivo. Pero no es que esto no es una respuesta objetiva la que te estoy pidiendo. No, tiene grandes intendentes la provincia. Todos trabajan y muchos. Está bien, pero sos el intendente de un departamento grande que tiene muchos votos. Sí, sí, sí. A ver, es difícil contestarte sobre el yo. Te puedo decir que tenemos un gran equipo de trabajo el cual trabaja incansablemente para que Chimbas crezca y haya cambiado todo lo que ha cambiado desde el 2015 a la fecha. Y lo que vamos a seguir haciendo es seguir construyendo el futuro de los chimberos. Lo que no podemos hacer con Chimbas es que vuelva a Chimbas del pasado. A eso nos quieren volver los chimberos. Eran peronistas los que gobernaban en el pasado. Pero acá no se habla de la política partidaria. Se habla de trabajar con todos los sectores de la política. Porque vos cuando decías muy bien recién nosotros en el último proceso electoral nos acompañó el 70% del padrón electoral. Y se expresó un 80%. Ahora, el padrón del partido justicialista es 4.600, 4.700 electores. Y nos acompañaron más de 40.000. Se votaron los radicales, los blocristas, la cruzada, los peronistas, los justicialistas. Yo gobierno para todos los colores políticos, para los diferentes credos, para los hinchas de Boca, para los hinchas de River. ¿Todavía no sabes si vas a ser candidato a diputado nacional? El otro día el gobernador dijo los intendentes pueden echar, aquellos que no repiten. Vos no repetís, en 2023 terminás el mandato. ¿Y después qué? No sé qué va a pasar ahora. Hoy tenemos que trabajar para ganar bien. Por lo menos en el departamento de Chimbas vamos a hacer un esfuerzo enorme. Vamos a lograr todos los esfuerzos que podamos lograr para hacer una gran elección. y bueno, eso obviamente que tiene su plus al momento de tomar definiciones de cara al futuro porque tiene que ver con la política. Es lógico, ¿no? Pero soy parte de un proyecto que lo lleva adelante el actual presidente del partido justicialista, Sergio Uñac. ¿Y si Uñac te pide ser candidato? Pero por supuesto, se discute verticalismo absoluto entre el justicialismo. Lo mismo que haría en el caso que se lo pida algún funcionario, funcionaria, algún concejal, concejala, a un... Bueno, pero puede decir que no. Compañeros de la política, sí, pero por supuesto que se puede decir que no. Obviamente habrán su porqué, pero a ver quién conduce, quién toma las decisiones, Mauri. Te hago una consulta ya entrando en el tema de gestión. ¿Has pensado a quién dejar en el caso de que en el 2000, bueno, ya en el 2023 no puedes repetir? ¿Qué dirigente puede seguir ese proyecto que vos deciste? Sí. ¿Y a quién? No, no sé. Todavía no aprendo lengua de señas. ¿Se puede decir a quién? ¿Hay dirigentes que se perfilan para ocupar tu lugar? Sí. ¿Quiénes? Muchos. Nombrame algunos. Me sobran dedos de la mano todavía. Bueno, los nombremos que hay tiempo. Vamos redondeando como decían recién y vamos a ir cortando. No, pero hay dirigentes que hay dirigentes. Sí, hay muchos. Hay muchos dirigentes del espectro de la política del departamento de Chimba dentro de la gestión, fuera de la gestión, dentro del frente, todo. Digo, me parece que esa discusión sana y quienes tengan mejor imagen, que hayan trabajado mucho, que prioricen el diálogo, el consenso, el trabajo, por encima de cualquier otra cosa, eso va a seguir generando crecimiento del departamento de Chimba. Lo que no podemos hacer los chimberos es volver a Chimba del pasado. Hay que seguir construyendo todo lo que falta. Hicimos mucho hasta este momento. ¿2015, de 2019? Lo digo a modo de análisis, no de crítica, Mauri, nos tocó gobernar en un gobierno donde volaba la economía, donde volaba la inflación, donde pasó todo lo que pasó en el gobierno de Cambiemos. Nos tocó gobernar en los momentos más difíciles, terminó, nos tocó una pandemia, parecía que terminaba la pandemia en el 2020 y nos asustó un terremoto a todos los sanjuaninos y luego nos encontramos con inundaciones. Y sin embargo hemos seguido creciendo. Y si vos me preguntas ¿qué vas a hacer en este año que queda Fabián? Tenemos más de 100 obras a lo largo y a lo ancho del departamento. No es que, mire, vamos a ver si las hacemos. Las estamos haciendo y las vamos a seguir construyendo. Se habla, no lo has dicho los nombres, pero se habla de que podrías dejar a tu señora digamos que hoy actualmente es concejal. No, es compañera. Mi esposa es en la casa. Está bien, no, bueno, es concejal. Es compañera, pero claro, pero es compañera en la municipalidad. Sí, pero, a ver, hay que trabajar mucho todavía. Daniela lleva un gran trabajo en lo social, en lo político, con un perfil muy bajo en el departamento de Chimbas. Lo mismo sucede con Noelia, que es la presidenta del Consejo Deliberante. Lo mismo sucede con Leonela, con Ivana, con Maruca, con los concejales. Tengo dos Gustavos que trabajan mucho, con Ariel, con Julio, digo, con todos los sectores. Hasta el concejal de la oposición hace un gran trabajo, nos acompaña. Entonces, es que recién dijiste, no me quiero equivocar con esto de los números. Nosotros en el padrón de Chimbas, dijiste, tenemos 4.000 afiliados justiciaristas, Sí, aproximadamente. Y te votaron 40.000. Hiciste referencia que te votaron, bueno, justicialistas de la Unión Cívica Radical, algunos del PRO, del bloquismo. ¿Crees que el justicialismo puede votar un bloquista? Porque, por ejemplo, Andrés Chanampa ha dicho que quiere ser candidato. Sí, lo pueden votar. Si acá la gente ha dejado de lado la cuestión política, la gente lo que está votando es quién trabaja, quién es honesto, quién acompaña, quién dialoga. La gente vota cuando sale y ve que las cosas están hechas en la casa, que hiciste algo por el departamento, que estás haciendo cloacas, sí, estamos haciendo cloacas en Chimbas. Queremos llegar al 2023 con un 90, 93% de obra de saneamiento. Estamos haciendo pavimentos, hemos alargado un plan de pavimentación junto al gobierno provincial donde queremos pavimentar todos los valles y vía el departamento. Iluminación nueva, somos pioneros en el sistema de iluminación LED en la provincia. Estamos avanzando con todo el sistema de iluminación hacia todo el departamento. Digo, cuando la gente ve que haces cosas, que estás, que cambiaste la realidad, que vamos a construir nuevos parques, que vamos a recuperar la costanera, que tenemos un teatro para construir, que creamos la escuela de orquesta de música, la escuela de ciclismo, que apoyamos a los clubes en el deporte. Cuando la gente ve que vos haces cosas, no importa que seas de un color u otro color político, tenés que trabajar para que el electorado te acompañe. ¿Te molesta que faltando tanto para que haya elecciones, Chanampa diga que quiera ser candidato? Es buen candidato. Es buen candidato. ¿Lo apoyarías? Pero por supuesto, si hacen las cosas bien, es así. Hoy estuve charlando al mediodía, estuve charlando con él, estaba en la Cámara de Diputados. A ver, esto tiene que ver con el trabajo. Si la clase política no entiende que primero debe resolver los problemas internos de la política, menos le puede resolver los problemas a la gente. Lo que no podemos estar haciendo ahora, pensando en candidaturas, cuando hoy tenemos problemas con muchísimas familias que la están pasando mal porque han perdido el trabajo. Hay muchas personas que se han muerto producto del COVID. Hay personas que están aisladas. El mes parece que tuviese 90 días porque no llegaba a fin de mes, no te alcanza el sueldo, viene el invierno, se complica mucho más. Entonces, me parece que hoy, hasta por respeto a la gente, tenemos que ser muy cautelosos, trabajar mucho y luego, quienes estén bien, con mucho respeto hacia la gente y con mucho trabajo, no es que lo va a acompañar a Gramajo. Lo que decide es el elector. y en Chimba son más de 70 mil. Tengo dos rumores, elegís el uno o el dos porque te lo tengo que preguntar. Los dos. Los dos. No, es verdad y se menciona, de hecho, en las redes sociales ha salido mucho de que muchos de tus funcionarios han pasado a ser monotributistas para después dejarlos en planta permanente. No, yo creo que por ahí se desvirtúan los conceptos, se le da una vuelta de rosca por ahí a la nota. Miren, nosotros somos el municipio en la provincia de San Juan que hemos recortado el gasto público. Somos el municipio que menos cantidad de funcionarios públicos tenemos en la provincia de San Juan y me animo a discutirlo en Cudo. ¿Sabe por qué? Porque no tan solo eso, la masa de contratados para un municipio que tiene 120 mil habitantes es a pena de casi los 500 y la planta política de 250 personas. La planta permanente de 250 personas. Compárenla con cualquier departamento de la provincia de San Juan. Pero tranquilamente podrían decir habría que sumar más contratados a esos plantas permanentes. pero lo que hay que tener cuidado de no desdibujar una decisión que tiene que ver con recortar el gasto público y reducir la planta política y que los muchachos trabajen mucho más. ingresamos ya en el final nos quedan unos dos minutitos nada más de este café de la política Fabián y te quiero hacer el ping pong que venimos haciendo en los últimos días cortito con algunas definiciones de algunos actores de la política. Sergio Uñac ¿qué pensás? Un gobernador que está haciendo mucho por la provincia de San Juan en tiempos muy difíciles. Gobierno Nacional 2015-2019 pandemia terremoto inundaciones y con un gran un gran futuro por delante. José Luis Gioja un gobernador que hizo mucho también por la provincia de San Juan y que tiene una gran trayectoria también a nivel nacional reconocido en la política argentina. Habló bien con vos hijo que no tendría problemas en salir a caminar. Yo creo que tiene que caminar con todos tiene que trabajar con Gramajo con Uñac con todo el peronismo y tiene que estar dentro de lo que viene en el futuro. Creo que tiene que estar todo dentro. Creo que tiene que estar todo dentro dentro de ese marco de la unidad con los intereses afueras particulares. Pero debemos estar todos unidos todos juntos para construir un gran resultado. ¿Roberto Batoni? Roberto la verdad que no lo conocía mucho lo conocí como ministro de Hacienda la verdad que hizo un gran trabajo en la provincia de San Juan lo he conocido como vicegobernador un hombre de mucho diálogo de mucho consenso y el mayor de los respetos también. Te voy a preguntar por dirigentes contemporáneos que están y que pueden llegar a ser el futuro de San Juan y en ese estás vos. Luis Rueda Un joven dirigente de la política que tiene todavía un gran camino por transitar. Emilio Bastrocki A Emilio lo conozco desde que estaba en la Cámara con Sergio luego como ministro de gobierno actualmente con intendente y le ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles obviamente la ciudad de San Juan pero también con mucho futuro. Marcelo Rego Marcelo Rego hemos sido colegas intendentes en algún momento hoy es el referente de la oposición y obviamente que es reconocido por un sector de la sociedad y nos merece mucho respeto también. Andrés Chanam Andrés es también un dirigente de las líneas del bloquismo que trabaja dentro del espectro partidario y es parte del Frente Todos teniendo como columna vertebral el partido justicialista y también es un dirigente de nuestra generación que tiene por delante un gran camino que transitar todavía. Lo último Cristina y Alberto los dos les toca gobernar el país uno por un lado está al frente No gobiernan los dos No, pero a ver Mauri, mirá Alberto está al frente del Poder Ejecutivo Cristina está en el Senado ahora el presidente del partido justicialista a nivel nacional es Alberto obvio que pueden haber diferencias que pueden haber cosas que mejorar y un montón de cosas Has contestado igual que Gioja No sé no sé qué piensa Pero quién manda cuál de los dos Alberto o Cristina A ver quién conduce y quién ha sido electo el partido justicialista a nivel nacional hace muy poquito es Alberto Obviamente que Cristina tiene un gran poder y que no lo podemos desconocer y que en el medio pueden haber un montón de cosas dando vueltas y demás pero quién debe conducir es Alberto Fabián, te agradecemos por el ratito Muchísimas gracias Bueno, gracias Mauri Gracias por ver el video